Un invitado de lujo, comunicador, actor, yo siempre digo que el trabajo que viene desempeñando en los medios es de calidad y sobre todo muy pero muy buen comunicador está con nosotros, Raeldo López, bienvenido a versión original. Ahora sí, él está en su casa y me encanta que esté así cómodo en la casita de versión original. Mira, ahí tiene su mascarilla, su lentecina, quítate los zapatos Raeldo y sal de eso. Bienvenido Raeldo a versión original, qué bueno que estás con nosotros y quisiera iniciar este encuentro como joven emprendedor que eres para que la gente conozca más de ti, de dónde vienes Raeldo, porque quienes te ven, no todos, porque hay muchos que conocen de tus orígenes pudieran pensar que ha sido fácil para él, es un blanquito, hijo de papi y mami que no le ha piscado un mosquito pero ha sido un proceso de crecimiento constante que quienes conocemos de ti podemos manifestarlo públicamente. Así que, acláralo todo. Bueno, varón, yo soy rico ahora. No, tú sabes que, como te dije, la apariencia suele no ser sincera, mucha gente tiende a creer como una verdad lo que percibe. Nosotros los seres humanos necesitamos entender lo que no entendemos y nuestro cerebro tiene la mala costumbre de que lo que no sabe se lo inventa. Entonces, eso se resuelve preguntando. A veces tú ves que una gente te está mirando mal y tú entiendes que te está mirando mal porque tú le hiciste algo y tú dices, ¿qué yo le hice? Seguro fue. Y tú empiezas a... Óyeme, a darte una respuesta de algo que tú no sabes. A suponer... La percepción, la percepción no siempre va a ser cierta. Exacto. Hay que tener cuidado. Precisamente por eso hay que siempre mejorar la comunicación interna con uno mismo. Lo que usted no sabe, no asumirlo. Pero entonces, vamos a aclarar. Entonces, usted no es popina. Usted, wow, 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 explíqueme la cosa. ¿De dónde usted viene? ¿De dónde es su familia? ¿De dónde se crió? Yo no, yo crecí en Cristo Rey, en un barrio. Y yo no... Nosotros nunca fuimos pobres. Lo que sí llegamos fue a no tener dinero. Eso sí. Me encanta. Que no es lo mismo. Me encanta esa comparación. No es lo mismo. No, yo... Yo trabajo así, de que trabajo, de que no tenía donde dormir ni nada. Nunca pasé, ¿tú entiendes? Mi papá y mi mamá son gente de trabajo, son gente de progreso. Y a mí no me faltó nada. Pero yo no era de que de los que se iba a Disney de vacaciones. Yo me iba para el campo. ¿Y cómo fue tu niñez? Háblanos exactamente de alguna anécdota que tú recuerdes. Porque, Moisés, él parece un poquito travieso, ¿verdad? ¿Se le ve como que era travieso? No, tú sabes que no. Yo era tranquilo. Yo soy tranquilo, de hecho, ¿tú entiendes? Lo que pasa es que yo tengo un estilo de comunicación estridente, ¿tú entiendes? Me gusta la checha, me gusta captar la atención de la gente a través de la comedia. Pero yo soy eminentemente reflexivo. Yo prefiero estar sentado planificando, leyendo un libro. De verdad, súper tranquilo. Pero realmente yo quisiera entrar en esa etapa de cómo llegas a los medios de comunicación. Porque no para todos es fácil llegar. Y para llegar y posicionarse en una industria tan demandante como esta del entretenimiento, donde es una carrera de resistencia en muchas ocasiones, más que llegar es mantenerse. ¿Cómo llega Raeldo a los medios antes de todos esos procesos que viviste que sirvieron para ti como lección? Fue como por accidente. Un día mi papá me dijo que lo acompañara a una cabina de radio, donde él hacía un programa de medicina. Mi papá es médico. Y entré por primera vez a una cabina de radio y ahí me enamoré del ambiente. Tenía como unas aspiraciones. Los profesores en el colegio me decían que yo tenía que dedicarme a ese tipo de cosas. Y yo estaba un poco renuente. Y cuando empecé a apasionarme, empecé a investigar, empecé a hacer preguntas, a conocer personas, las cosas se fueron presentando. Yo fui aprovechando oportunidades que se me presentaban. Y ahí la dinámica comenzó a avanzar. Y una oportunidad generó otra. Y así la historia... ¿El primer gran proyecto de Raeldo cuál fue? Yo entiendo que la primera gran oportunidad que yo tuve fue como actor. Cuando interpreté a Meya. Ahí me codié con gente de muchísima trayectoria. Y estuve prácticamente a su nivel, siendo apenas un novato. Y esa oportunidad aprovechada generó otra oportunidad. Y cada oportunidad aprovechada va generando otra oportunidad. Por eso es que uno es tan bueno como lo último que hace. Yo creo mucho en eso. Y gracias a Dios, temprano aprendí a decir más que no. Sí, porque cuando uno está empezando, uno quiere hacer cosas. Y cada vez que se te presenta una oportunidad, tú entiendes que si no la aprovechas, se te va a ir. Y cometes el error de aceptar trabajos que no puedes, en los que no puedes destacarte, en los que no puedes hacerlo bien. De acuerdo, de acuerdo, pero me encanta algo de tu trayectoria. Y es que eres un muchacho muy fajador. Como muy bien apuntabas ahí, has sabido aprovechar cada oportunidad que ha llegado a tu vida. Y justamente quiero hablar de este proyecto que creas tu propio teatro, Chao Café. ¿Cómo surgió esa identidad en ti? Dime, ¿qué te motivó a hacerlo? Yo siempre he sido como freco. Tú ven. Entonces, desde la primera obra de teatro que yo hice con Enrique Chao, fue prácticamente una producción. Yo produje teatro sin saber hacerlo. Me lancé y esa fue prácticamente mi escuela, junto con Enrique y con René Castillo. Y enamoradísimo del teatro. Pero quise seguir produciendo teatro, quise seguir haciendo producciones, empecé a producir radio. Entonces, cuando me di cuenta de la realidad, de que ya no iba a producir de la mano de Enrique Chao, que tenía toda la trayectoria, sino que lo estaba haciendo solo, se me complicaba demasiado que se me abrieran las puertas. Perdí mucho dinero con adelantos que di en lugares. Y evidentemente fui aprendiendo, hasta que me di cuenta de que era muy complejo tú conseguir una fecha para hacer una producción en los teatros disponibles, que eran básicamente los teatros estatales. Y desde el 2012 yo le dije a Enrique, mira, lo que hay que hacer es su propio teatro. Bien importante con relación a Chao Teatro, y que sube de nivel, porque sube de nivel. Y fue en medio de la pandemia. Cuéntame, ¿qué tan difícil fue para ti como emprendedor, más allá del actor y el apasionado de las artes, el negociante, el que tenía que ver con los números, tantos meses cerrados? Mira, básicamente fue un proceso de aguante. El coronavirus de nosotros comenzó en octubre, como ya yo he dicho, porque por aspectos contractuales y de reorganización de la oferta de la plaza en Agoramol, ellos nos solicitaron el local, le tuvimos que entregar el local en octubre, y comenzamos nuestra mudanza a nivel 4. Pero esa mudanza significó diseños arquitectónicos y hacer este lugar prácticamente de cero. Y supuestamente íbamos a abrir en abril, y con una cuantiosísima inversión, donde el más mínimo clavo, hasta unos aires acondicionados enormes, de 25 toneladas que tuvimos que adquirir para el espacio, básicamente aguante, hermano, puro aguante. Mucha planificación económica, muchos apalancamientos, muchos favores tuvimos que pedir, y ahí estamos ya prácticamente listos. Un año después, octubre de 2019, 19 de octubre del 2019, cerramos y estamos haciendo nuestro primer espectáculo, 16 de octubre del 2020. Eso es así, el pasado viernes ya se estrenó nuevamente Chao Teatro para toda la gente. ¿Cómo están las expectativas hasta el momento? Ha ido muchísima gente, porque tengo entendido que no todo es virtual. También las personas van a tener la oportunidad de disfrutar en vivo su obra de teatro, ¿verdad? El pasado día 12, el Ministerio de Cultura realizó un espectáculo que significó la apertura del telón para los teatros. Y nosotros le tomamos la palabra a la ministra, y ya la plaza nos autorizó operar con un 50% del aforo. Estamos recibiendo personas de forma física ya, evidentemente con distanciamiento, con protocolos y con todas las medidas del lugar. También están disponibles los espectáculos vía streaming para quien quizás es de alto riesgo o no se siente seguro o está en otro país. Explícale un poco sobre eso para quienes no dominan la tecnología y sepan... Que se busquen a alguien que la domine porque es tecnológico totalmente. No te voy a amar, Anina. Si usted no maneja celular ni computadora, búsquese un sobrino, un primo, un amigo que se la maneje. Pero se estrena como una gran obra, Moisés. Exactamente de lo virtual, porque sé que en las dos modalidades muchas personas podrán disfrutar tanto presencial el día y horas después a nivel virtual. Cuéntame de cómo será la dinámica con relación a la adquisición de esta modalidad virtual. ChaoTeatro.com es la página, es el hub, el centro desde donde parte todo. Los boletos están online 24 horas los 7 días de la semana. En www.chaoteatro.com accesas, inmediatamente seleccionas tu espectáculo, compras el modelo de boleto que te conviene. Si es físico, lo compras físico y vas al teatro con tu correo. No hay boletos físicos, solamente es por correo. O compras la modalidad virtual, que es Chao TV. Inmediatamente pagas, si no estás registrado, te va a invitar a que te registres en la página con tu nombre, correo electrónico y teléfono. Abres una cuenta en la página. Inmediatamente compras el boleto, ya sea vía transferencia o con tarjeta de crédito, en la parte de tu cuenta donde están tus compras, ahí vas a ver lo que ya tienes comprado, tus espectáculos. Y si has comprado por Chao TV, va a haber un botón que dice ver ahora. Le das a ese botón y listo. Ahí está todo detallado. Evidentemente, la hora del evento, porque no va a haber Escuela para Mujeres a las 2 de la tarde, decía a las 10 de la noche. Y él está feliz. Claro. Y él está más que feliz, no solamente por el éxito de esa obra, sino que Gael quería un hermanito. Sí. También está estrenando bebés. Llegó el hermanito y llegó casa. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué significa para Raeldo todos estos logros personales, luego de tantos procesos vividos? La confirmación de que a la gente buena le pasan cosas buenas. Yo me enfoco diariamente en mejorar como ser humano, en mejorar como profesional y en mejorar en cada área y aspecto de mi vida. Yo tengo una formación autodidacta integral y me preocupo por cada día ser mejor de lo que fui ayer. Y eso ha dado sus frutos. Yo entiendo que la dinámica de ser una persona disciplinada, organizada, respetuosa y sobre todo pacífica en todos los sentidos, ha dejado frutos. Y me gusta que me escribe mucha gente diciéndome que se inspira en lo que yo hago o que me admira o que yo soy ejemplo. Porque nosotros, las personas que tenemos exposición pública, en algunos momentos nos convertimos en referentes. Y el que no tiene eso muy claro comete errores. Cuando tú tienes la responsabilidad de un micrófono, una cámara, tú no sabes quién te está viendo de aquel lado. Tú no sabes cuáles son los problemas que puede estar teniendo una persona y quizás en ti pueden ver una solución o una catalización a sus problemas. Yo prefiero ser una solución. Cada vez que una persona me escribe con alguna inquietud, con algún problema, con alguna solicitud, yo trato de atenderla y canalizarla dentro de mis posibilidades. Porque me gusta ser ejemplo. Me llena el espíritu, me satisface y de hecho... Yo te estoy escuchando y te escucho como hasta político. No, político no. Lo que pasa es... En el sentido es porque no es por mal. No, claro que no. Desde que mencionan, yo soy político. A mí me gusta la política. Y con relación a eso, apoyaste abiertamente al actual presidente, Luis Sabinader, y hay mucha gente que se pregunta, ¿Raeldo quisiera formar parte del gobierno de Luis Sabinader con algún cargo público? ¿Lo aceptarías? O si no es así, en otra ocasión, ¿te gustaría tú asumir alguna responsabilidad, ya sea en otro gobierno? Yo no quiero ningún puesto ahora, por el momento, porque no tengo tiempo. ¿Te lo han ofrecido? No, no me lo han ofrecido. Y ojalá que no me lo ofrezcan, para no sentirme tentado, ¿te entiendes? Pero yo no, no... Ahora mismo, el apoyo que yo le endocé a Luis Sabinader fue completo y absolutamente genuino y desinteresado. Yo no quiero absolutamente nada más allá de lo que pudiera querer cualquier dominicano común, que cumpla. Muy bien. Porque se lo he dicho de frente. Le apoyaré desinteresadamente. Pero el día que usted no cumpla, también me tendrá de frente. Como un ciudadano comprometido y responsable, que entiende que lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es cumplir a nuestra sociedad y formar a nuestros hijos también para que cumplan a su sociedad. Porque ya tiene que acabarse la dinámica de que usted lo único que hace es a la pa' su lado. Yo tengo mi comedia resuelta, porque yo me fajo a trabajar. Yo hago 60 mil cosas. No tengo tiempo para meterme a una institución a trabajar, ¿tú entiendes? Porque yo trabajo, ¿tú entiendes? No me gusta ni quiero que me regalen nada. Precisamente eso es lo que me da la potestad de yo exigir. Porque yo voté y yo endocé mi apoyo. De hecho, en las diferentes dinámicas en las que yo me puse al servicio, no del partido, sino de su candidatura, cuando me ofrecían pagos, yo los rechazaba. Yo no acepté ningún tipo de pago. Para no tener compromisos. Para no tener ningún tipo de compromisos. Yo apoyé, los apoyé a ellos. ¿Pero tienes comunicación directa con el presidente? No, no tengo comunicación directa con el presidente. De hecho, la vez que fui, sí tengo comunicación directa con su equipo, ¿tú entiendes? De hecho, cuando le hice la entrevista, él me ofreció su teléfono personal y todo eso. Yo le dije, no, 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 se apóre, no se apóre, no se apóre, no se apóre. Está bien, déjelo ahí. Porque él estuvo en el hit para ahí. Sí, claro. Sí, porque es que lamentablemente hemos nosotros convertido, lamentablemente por administraciones anteriores, en una sociedad clientelista, en una sociedad que lo que quiere es que le hagan favores, en una sociedad de gente que no entiende que cada quien es responsable y arquitecto de su propio destino. Yo no quiero que me regalen nada, yo quiero que usted cumpla lo que usted prometió. Y porque vi en ellos gente decente, en doña Raquel gente decente, en él alguien decente y que se parecía a mí, alguien trabajador, honesto y de familia que quería lo mejor para su país. Porque si mi país está bien, yo estoy bien. Yo no hago nada con ser el único que está bien y que tú el mundo alrededor de mí tenga hambre, que tú el mundo es alto y yo estoy alto y así nadie viene a pedirme comida a mí, por favor. Mira, yo propongo que nuevamente lleves a Luis Sabinadera a tu carro, ahora ya como presidente de la República. Desde que él salga de todos estos líos que tiene, vamos a hacer el hiparello. Nos hemos reído muchísimo con Raeldo, agradecerte tu tiempo, porque esta semana ha sido caóticamente hermosa para Raeldo, porque muchos compromisos, pero entre todos haciendo lo que le gusta en su proyecto, que ha emprendido con muchísima pasión y quisiera irme con esta pregunta que si quieres responderla lo haces. ¿Es Raeldo en la actualidad el comunicador más completo que tiene la nueva generación de la comunicación? No, porque me falta apoyo. Tengo queso, carne, tengo... Pero no soy completo, me falta apoyo. Él ha sido muy diplomático, muy diplomático. Vamos a una pausa comercial. Raeldo, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros hoy aquí en Versión Original. Ahora pausamos y al regreso muchísimo más de Versión Original. No se muevan.